Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones para todos. En el video de hoy les estaré mostrando y enseñando cómo armo yo una escultura en resina. Aquí tenemos estas piezas, son 11 piezas en total y estas piezas forman una escultura de la Mujer Maravilla. Esta es una escultura que hice hace dos años, de la cual hice cuatro copias, sino que estas piezas, estas me quedaron mal hechas, quedaron mal fundidas, quedaron con muchas imperfecciones, con muchas burbujas, muchos errores, entonces no me servía para lo que necesitaba hacer en esa época. Entonces estaban descartadas, de hecho lo que iba a hacer con estas piezas era picarlas en pedazos muy pequeños para cuando fuera a fundir una pieza más grande en resina, usarlas como relleno. Pero decidí más bien hacer este video, rescatar estas piezas, armar esta escultura, modificarla, rezanarla y hacer todo lo que tengamos que hacerle para hacer una espectacular escultura. Así que los invito para que vean todo este video, para que puedan ver y aprender y hacerse una idea de cómo modifico yo una escultura, de cómo la rescato, de cómo la rezano. Así que sin más cuentos, sin más chachadas, sin más preámbulo, vamos a nuestra estación de trabajo y ¡comencemos! Ya estando en nuestra estación de trabajo, lo primero que vamos a hacer es armar el pedestal. Vamos a pegar estas piezas aquí al pedestal o la base, donde va a ir para la escultura de la mujer maravilla. ¿Cómo vamos a pegar estas piezas? Vamos a preparar resina con talco industrial y catalizador y vamos a hacer como una crema y le vamos a untar en las partes que queremos pegarlas y cuando esto se endurezca, como es resina con resina, va a quedar como si fuera una sola pieza. Así que empecemos este proceso. Después de haber pegado ya las dos piezas al pedestal, lo que voy a hacer es que volteo el pedestal y le voy a untar resina para luego echarle arena fina y así cubrir todas esas imperfecciones que le quedaron a estas plataformas, todas esas burbujas, todos esos huecos, todas esas, todos esos errores que tiene y darle un acabado más, más bonito, más, más original. Entonces, continuemos. Y aquí quedó listo el pedestal. Ya endureció la resina con la arena, ya tapó todas esas imperfecciones, todas las imperfecciones, todos esos huecos que tenían, ya queda con un acabado más perfecto. Entonces, cuando lo pintemos, va a quedar espectacular. Aquí ya está listo el pedestal. Ya no es sino seguir con la otra parte, que es montar las piernas de la Mujer Maravilla y pegarlas a este pedestal y continuar dándole forma a esta escultura. Entonces, vamos a trabajar las piernas. ¿Listo? Para trabajar las piernas, lo primero que vamos a hacer es pegar las dos partes. Entonces, untamos resina en los encastres, las pegamos las dos piezas, esperamos a que la resina endurezca. Cuando haya endurecido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a lijarla, vamos a pulirla con el Mototool, para quitarle todos esos excesos de resina, todas esas imperfecciones, y dejarla parejita y lisa. Después de esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a marcar en qué posición queremos que quede la escultura pegada al pedestal. Entonces, marcamos. Y con el taladro, vamos a hacer unos orificios en las botas de la escultura y en el pedestal, para hacer unos encastres, para que así, cuando peguemos las piernas al pedestal, nos quede más fija y más resistente. Entonces, continuemos trabajándole. Bueno, 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 bueno. Y después de haber colocado ya las piernas en el pedestal, vamos a trabajarle al torso. Especialmente, nos vamos a centrar en el rostro de la Mujer Maravilla. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero instalarle estos ojitos, que son de cristal, en el rostro, para darle una apariencia más realista, una mirada más realista. Entonces, vamos a abrirle unos orificios, le vamos a colocar los ojitos y como así ya apóxica, le vamos a esculpir y hacerle las expresiones al rostro, para así ir adelantando y terminar de trabajar en nuestra escultura. Entonces, hagámosle, a ver cómo nos va y cómo vamos avanzando en este proyecto. Ahora lo que voy a hacer, es que voy a hacer unos orificios, tanto en la parte bajo la cintura, como en las manos y los brazos, para colocar unos encastres y unir estas piezas. Y ya con resina, pegar los brazos al torso y el torso a las piernas. Y ya ir viendo cómo va tomando forma nuestra escultura de la Mujer Maravilla. Escríbeme en los comentarios, ¿qué te parece este video? Si tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, escríbeme y yo con mucho gusto te estaré respondiendo. Ahora, continuemos dándole forma a esta espectacular escultura. Y aquí tenemos la escultura de la Mujer Maravilla, con todas sus piezas armadas y pegadas. Ahora, con esta masilla epóxica, voy a rellenar y tapar todas esas imperfecciones que tiene esta pieza en resina. Y así, aprovechar y darle un cuerpo más tonificado, más marcado y un toque más personalizado a esta escultura de la Mujer Maravilla. Una recomendación. Siempre que trabajemos con masilla epóxica, procuremos untar en nuestras manos un poquito de vaselina. Y si no tenemos alguna forma más rápida, es con agua, para que así no queden nuestras huellas marcadas en la en la masilla y no se nos pegue la masilla en nuestros dedos. Y así poder traerla de una forma más rápida, más fácil. Trabajar con la masilla epóxica tiene muchas ventajas. Una de ellas es que la podemos trabajar sobre cualquier superficie, ya sea de piedra, de plástico, de cemento, de cerámica. En este caso, la estamos trabajando sobre resina. De pronto, una pequeña desventaja que tiene la masilla epóxica es que se endurece muy rápido, aproximadamente entre media hora y 40 minutos. Por eso siempre recomiendo preparar cantidades pequeñas y tener muy claro qué es lo que vamos a hacer. Porque después de que la masilla se endurezca, ya no hay nada que hacer y ahora hemos perdido nuestro trabajo y nos toca repetir de nuevo. Por lo cual, vamos a gastar más material. ¡Gracias! 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 Cuando la masilla epóxica haya endurecido, le vamos a pasar y a suar con una lija muy fina para darle un acabado más parejo y quitarle alguna huella o alguna imperfección que nos haya quedado. Y aquí tenemos esta escultura de la mujer maravilla, ya armada y rezanada, lista para que le hagamos su traje y todas las aplicaciones y detalles que esta lleva. ¡Gracias! Si te esta gustando este video, te pido que te suscribas a mi canal, actives la campanita y dejes un comentario para que puedas seguir subiendo contenido similar a este. Recuerda, mi nombre es Carlos Alberto Navia de CAN Esculturas. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!